Delver Aracapérez, coordinador regional del Ministerio de Producción, expresó este último martes 15 de mayo que Puno tiene una lucha continua con los pequeños empresarios, puesto que muchos de ellos están en la informalidad. Bueno, sabemos que es dirigido a un segmento nada más, puesto selectivo al consumo, pero yo creo que esto tiene, si analizamos bien la ley, tiene varios trasfondos, pero yo creo que en nuestra región de Puno primero deberíamos combatir la informalidad, puesto que tenemos bastante contrabando también, y ese es uno de los propósitos por los cuales hemos venido, para informarles cuál es el beneficio del hecho de ser formal. Y el otro, que cuando hablamos de formalidad ya no solo se refiere a tener un RUP, formalidad tributaria tal vez sería así, tramitar ante la SUNAT, pero también aquí a mi lado está Indecopi, por ejemplo, y tenemos la formalidad de la parte de la Constitución, como la parte de nacimiento, digamos así, de cada empresa, de cada sector empresarial, modelo cooperativista, ¿no? Hay bastantes modelos. Entonces para esto estamos buscando, identificando a las empresas que nos den esa confianza de poder hacer negocios, por qué no decirlo, ¿no? A nivel nacional y también exportando. Entonces hay bastantes labores, ¿no? No podríamos decir ahorita si afecta o no afecta, ¿no? Habría que hacer una encuesta para ver en nuestra región exactamente cuántos son esos tipos de empresarios. Pero lo que sí vemos que es bastante la informalidad, ¿no? El miedo a poder crecer un poco más. Asimismo mencionó que una ordenanza regional ya está a punto de ser publicada, ya que ésta implementará un Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa, ayudando así a los emprendedores a poder sumarse a la formalidad y así superarse a sí mismos. Creo que el día de hoy está saliendo la ordenanza regional, formalmente, ¿no? Porque hemos estado trabajando desde el año pasado. Nosotros como ministerio les hemos acompañado, les hemos capacitado, cómo se debe hacer. Pero ya es función del gobierno regional quien preside el POREMIPE y la Secretaría Técnica lo tiene la región de producción, ¿no? Nosotros no. Nosotros desde el gobierno nacional les apoyamos, les damos el soporte, ¿no? Entonces ahora ya les compete a ellos. Y más ellos decidirán. Porque hablamos de aquí en adelante, porque para atrás el POREMIPE está abandonado aquí en la región de POREMIPE, ¿sí?